¿Cómo hacer por esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Ya tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Vaya a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho ¿Cómo hacer por esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Vaya a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho ¿Cómo hacer por esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después ¡Celúrbete! 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 Tres la misma vez